a Gabriela Fundora contra Daniela Senco, no sé si tuviste la oportunidad de verla, pero se impuso esta fundora por decisión unánime a la chilena Senco. Sí, sí la vi, fue una pelea que tomó el control con su distancia, como lo pronosticamos tú y yo, Daniel, esta Gabriela Fundora ocupó sus ventajas físicas, su calidad técnica también y su agresividad, que es una parte que también hay que destacar de Gabriela Fundora, es una boxeadora agresiva que, a pesar de que ella sea la campeona, siempre le gusta buscar la pelea y ir hacia enfrente y también buscar la pelea en corto cuando se da, pero sí, superior Gabriela Fundora no consiguió el knockout, que eso también lo anticipé yo, diciendo que Daniela Senco tenía bastantes credenciales y bravura como para durar toda la pelea, fue una pelea entretenida, la verdad, en la cual también hay que destacar que Daniela en algunos momentos de la pelea estuvo soltando algunas manos que conectaron a Gabriela Fundora, a unos volados de derecha y una que otra gancho izquierdo, la conectaron a Gabriela Fundora, que hay que tomar como nota para futuras referencias de alguna otra peleadora que enfrente con más poder a Gabriela Fundora, porque en la división a lo mejor no hay un nombre con poder fuerte, pero en divisiones arriba pues tenemos ya también arriba y abajo, porque suben y bajan las dos, tanto esta, Yocasta Valle, que también podría ser una posible rival de Gabriela Fundora, y también Zeníez Estrada, las dos podrían ser rivales a futuro de esta Gabriela Fundora. Entonces, nada más para que chequen el dato con esto, está Yocasta, es la campeona en, bueno, excampeona mejor dicho en peso mínimo, pero es una división además, y les digo que tanto Zeníez como Yocasta han rondado en las dos divisiones, ahorita la campeona absoluta es esta Zeníez Estrada, que hizo una gran pelea con esta Yocasta, pero no descartemos esos combates a futuro, y esos apuntes que hago de los volados que le conectaron a Gabriela Fundora, que con otra peleadora de mayor calidad de más poder, pues quizá le podrían pasar factura a la misma Gabriela, pero pues sigue en su racha ascendente, Gabriela Fundora, y vendiéndose bien a ella misma, y también gustando al público, que eso es algo muy importante, conectando con el público, conectando con la gente del boxeo, y pues a esperar qué sigue para ella, qué otros retos hay, seguro por ahí también hay otras peleadoras que le pueden dar mucha competencia, pero la verdad ahorita la veo, si no imbatible, sí como algo muy complicado de vencer a la propia Gabriela Fundora, Daniel. Sí, Miguel, pues veamos qué retos le deparan a esta Fundora, que se ha visto muy bien en sus últimas peleas, y creo que es una de las pocas predicciones que acertamos de la semana pasada.